Hola, ¿te puedo preguntar por qué no te gusta el Código Civil? Porque ya vienen por todo. Leé el artículo 14 de la modificación. ¿Por qué dices ese artículo? Nada más, perdón, nada más. ¿Pero es malo? Sí, van por la propiedad privada. ¿El artículo 14 del Código Civil va por la reforma? ¿Va por la propiedad privada? ¿Por qué? No, te pido que no porque ¿sabes qué pasa? Hay mucho anti-K que después lo usan en las cámaras y joden. Así que no me interesa. Bueno, gracias. Hola, ¿te puedo preguntar por qué no el Código Civil? Porque me parece que termina de cercenar los derechos. Termina de cercenar los derechos. Básicamente, le libera al Estado de las obligaciones que debería tener en el caso de los juicios. Los juicios contra el Estado van a quedar, no se van a poder hacer porque todo el mundo se va a lavar las manos y a quién va a recurrir el ciudadano cuando necesita reclamar algo. ¿Por qué? ¿Qué dice el Código Civil en cuanto a eso? Exactamente, no sé porque yo no soy abogada. O sea que las palabras exactas no te las puedo decir. Sí sé que exime al Estado de las obligaciones que tiene. ¿Y eso vos lo escuchaste? ¿A quién se lo escuchaste? No, no, lo he intercambiado con personas que sí tienen conocimiento en leyes. Yo no soy abogada, por eso. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Hola, ¿te puedo hacer alguna pregunta? Lo voy a subir a YouTube, no soy de la protesta. La pregunta sería, ¿por qué estás acá? Estamos acá todos, porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué opinión te merece el fallo de la Corte de la Ley de Medios? Me parece que es anticonstitucional. O sea, la ley no está mal, lo que pasa es que se va a aplicar mal y con favoritismo, me parece. Pero si la ley no está mal, ¿por qué es anticonstitucional? La ley es pareja para todos, pero si vos vas a aplicar a los partidos que son afines al gobierno, le vas a dar favoritismo, ahí ya no está bien. Está bien. Y el Código Civil, veo acá carteles que se ponen al Código Civil, a la reforma. No lo dicen. Ah, está bien. Está bien. Está bien. Bueno, muchas gracias. Hola. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí. ¿Por qué están acá? Bueno, mirá, estamos protestando primero por la Ley de Medios porque la Constitución... ¿De qué medio sos? Ninguno. Ninguno. No importa de qué medio sea. La Constitución no se toca. Estamos por nuestros derechos, no tenemos patrones políticos ni ideologías. Lo único que queremos es la libertad de derechos, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de información. A eso nos convocamos, a eso nos acogemos, lo exigimos. Es un derecho propio constitucional. Eso es lo que estamos pidiendo hoy. ¿Por qué coincide...? Es un juicio político a la Corte Suprema porque ha violado el artículo 53 de la Constitución. ¿Qué dice? El artículo 53 dice que un poder no puede pactar con otro poder sin presencia de los otros afectados. Eso es favoritismo en donde dos poderes se juntan. Se viola, se quiebra el principio de la República. ¿Se explica? Los siete jueces de la Corte dijeron que es normal que la Corte se reúna con el resto de los... Pero los siete jueces firmaron... Lo que han hecho es atentar contra la libertad de expresión. Atentar contra la libertad de expresión es una declaración de guerra anónima. Anónima no va a permitir el atentado a ninguno de los derechos, incluida la libertad de expresión. Por lo cual, bueno, ya serán tomadas las medidas que serán tomadas. ¿Qué medidas serán tomadas? No entiendo. Las medidas que Anónimus toma con todos los gobiernos corruptos y todos aquellos que atentan contra los derechos de los pueblos. ¿Vos venís como en representación de Anónimus? Yo soy Anónimus. Bueno, es como... Está bien. ¿Y por qué creen que vivimos en una dictadura? ¿Por qué vivimos en una dictadura? No, no. Es un autoritarismo. Es un autoritarismo. Es un autoritarismo. Autoritarismo es un gobierno... Esta es la dictadura más represora que sufrió la República Argentina. En los años que tengo 58 años, en los años de Argentina, esta es la dictadura más represora que se vivió. ¿La dictadura del 76 al 83? La viví. La viví y vivía perfectamente en libertad. Nunca nadie me paró. ¿Y sabés por qué nunca nadie me paró? Porque nunca me puse a poner bombas, ni nunca recibí un paquete, ¿me entendés? Como no lo voy a recibir tampoco ni lo voy a recibir mientras viva. Soy argentina patriota y voy a pelear hasta el día que me muera o que me maten. Pero esto no se lo llevan de arriba estos gobiernos, este latrocinio, este atropello, la inseguridad, los aumentos. Lo que estamos viviendo es irracional. Tenemos todas las condiciones, recursos naturales, recursos propios, inteligencias. Tenemos personas capaces y no podemos estar viviendo esto gratuitamente. Mientras los K se robaron todo el sur, tienen toda la plata en las Eicheles, ¿me entendés? Y no lo dice el boludo de la nata, ¿sabés? Lo dicen desde antes de la nata. Porque ahora la nata salió a decirlo. ¿Sabés las denuncias de cuánto haces? Hace cinco años que están todas estas denuncias. Entonces, prestemos un poquito de atención, no seamos tan necios, porque nuestros hijos, tus hijos, los hijos de los K, también van a ser los pobrecitos que van a vivir la consecuencia. ¿Qué opinás? En los 70 hubo torturas, hubo desapariciones, eso como que configura un gobierno un poco más represor que este, ¿no? Claro, pero ¿sabés qué pasa? No hubo 30.000 desaparecidas. En un gobierno democrático, los idealistas tomaron las armas en nombre del pueblo. Era solamente, en nombre del pueblo, eran solamente sus ideales. El pueblo no se los pidió. Y los militares salieron a reprender, salieron por la orden de Isabel Perón. Los militares... Igual yo creo que la opinión de ustedes no es la opinión más solitaria de acá, igual, o sí. No, por supuesto, por supuesto que no. No, no, somos todos entes particulares. ¿Quién es la comandante Teresa? ¿Quién es Abel Medina? El perro de nosotros no está bien, no está bien todos. El perro de Bervinsky, Dante Gullo... Dante Gullo... Yo no quiero volver a los 70, nadie en el país quiere volver a los 70. Ese es un cuentito que nosotros avalamos para que nos tratan de llevar a los 70, con todos los medios que hay oficiales. Nadie quiere volver a los 70, nadie quiere algo que pasó malo. Pero se puede estar mejor, se puede ser más inteligente. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si estamos acá protestando tranquilos, ¿por qué decir que estamos en una dictadura? Porque nadie escucha, nadie escucha. O sea, es normal que Lorenzetti salga a decirlo, pero no está bien. Lo dice la Constitución Nacional. No está bien, sencillo. ¿Qué hacía Lorenzetti en la masonería? Hace cosa de 15 días atrás. Fue Zaffaroni, creo. Zaffaroni, perdón. ¿Qué hacía Zaffaroni? Creo que dio un discurso de algo, no sé. ¿Pero por qué en la masonería? Mirá que masones hay muchos, en los medios, en todos lados. ¿Con los grandes masones? ¿Con los grandes masones reunidos? Porque fue una reunión de gran masones. ¿Cómo nos afecte? Todo lo que nos afecte, venga de la rama ideológica que venga, hay que protestarlo y hay que pedirlo, porque son derechos constitucionales. A mí me da lo mismo que esté sentada Cristina Kirchner, Videla, el doctor Ilía, me da lo mismo cualquiera, siempre y cuando no haya un solo argentino que viva hechos de inseguridad, chicos muriéndose de hambre y personas en estado de carencia. Tenemos un país que da para ser más que un primer mundo, ¿me entendés? Y nos están llevando a Venezuela. ¿Quién te gusta como candidato? No, no tengo candidato, no tengo candidato. Bueno, muchas gracias.